Pues nosotros pedimos el apoyo de las autoridades a que nos volteen a ver, que vengan a ver la problemática que está pasando en la escuela. Al menos hay salones inhabilitados. En la Escuela Primaria Rodulfo Figueroa de Tuxtla Gutiérrez presentan hundimientos. Más de 200 niños y niñas toman clases en aulas provisionales. Protección Civil Estatal nos dijo que esta área no la podemos utilizar, que esta área es de alto riesgo y dictaminó que en toda la escuela es área de riesgo medio y que en toda la escuela hay posibles hundimientos. También se hunde la tranquilidad de las madres y padres de familia, junto con el piso que comenzó a hacerlo hace meses. Y al parecer no hay respaldo de las autoridades. Lo último que tenemos que hacer es un estudio que nos pidió Protección Civil Estatal. Que ellos nos dijeron que no lo hacían. Nos vamos a INIFECH, INIFECH tampoco lo hace. Nos vamos a municipio, municipio tampoco nos dijo que ellos no nos pueden apoyar. Nosotros tenemos que hacerlo de manera particular, con el recurso de la escuela. El Comité de Padres de Familia denunció el ineficiente proceder del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Chiapas. Ahora estamos esperando que INIFECH nos dé las especificaciones de cómo quiere ese estudio. Y en cuanto nos los manden, ellos vinieron la semana pasada nuevamente, el jueves, hicieron su recorrido nuevamente de la escuela y crearon de que hoy, muy formalmente, nos mandaban las especificaciones de cómo quieren el estudio, para que nosotros ya paguemos y nos los vengan a hacer. Y en base a eso, se vuelve a llevar ese estudio a INIFECH. Y ellos van a decidir qué hacen, cuándo lo van a hacer, si es que es prioridad o no es prioridad. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!